This ain't okay Yo digo, yo digo Pasen dos veces Uno, dos, diez acción Uno, dos, diez acción Muy bien Hola amigos, yo soy Nale y tengo seis años Y yo soy Julio y tengo diez Y tengo cuatro años Muy bien, ¿y hoy qué vamos a realizar? Vamos a hacer unas galletitas ¿Galletas? Vamos a hacer unas galletas Lo que vamos a usar hoy es Mantequilla, azúcar, chispitas, harina Y esencia de coco ¡Ay, un huevito! ¿Los ingredientes, Julio? Mantequilla ¿Qué más? Harina Huevo ¿Qué más? Azúcar ¿Qué más? De mi olvido El salchín de coco El salchín de coco ¿Qué faltó? Chispitas de colores Julio Julio Más bien traerlas un poquito para acá Para que no se caigan Más bien que quedarse en casa Para que no los contagios De la vida ¿Tú recomiendas quedarse también en casa, Julio? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque para el avión se enferma Muy bien Hola amigos Hoy vamos a hacer una mezcla de galletas Hay que necesitar un recipiente ¿Cómo este? Sí ¿Cómo este? Ahora Nosotros agregaremos un poco de harina y mantequilla Y luego ambos Los dos Los vamos a mezclar Ayúdenme un poquito Porque esto puede ser un poquito Mantequilla Pero esto es complicado Y sacarlo Aquí ¡Allí hace! ¡Uy! Mal, mal que revolva Ya Y tocará que los revolvamos ¿Ven, te ayudo, sí? Te ayudo, era un poquito Mami, papi Hay que descalentar el horno Hay que poner a precalentar el horno Hay que poner descalentar el horno Ahora en hora de revolver Seguimos con nuestra preparación De la mezcla de galletas Bueno, y pues Vamos a desgallar el azúcar Échalo ¡Uy! 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 ¡Qué tanto! Y ahora Vamos a echarle Una gota de esencia de coco Una cucharada Bueno, una cucharada Tengan cuidado porque Esto es un poquito complicado Ya Échale, Nora ¿Otro poco? Muy bien Ya Muy bien Así creo que es suficiente Y hay que atirar de nuevo Que va a ser más duro ahora Bueno Y ahora le vamos a agregar Un huevo Curioso Yo seguiré Revolviendo Es como que más voy Es como que más voy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Ya te doy! ¡Ya! ¿Quién, gatito? Hay que ir aquí ¿Masito? ¿Te quedo? Bueno, entonces, mientras tanto van amasando allá, nosotros vamos a ir limpiando este reguero para portar los moldes y amasar. Porque la mesa tiene que quedar totalmente limpia. Sí. Va, la masa ya está lista, va. Ya que la danse las manos y ya está limpia la mesa y que la danse las manos. Y ahora, lo que vamos a hacer es vamos a sacar muchos moldes y vamos a mirar cuáles vamos a usar. Estos moldes me los regaló mi padrino Patricia y mi padrino Marcos. ¿Cuándo pide vos, Gato? Yo, bueno, yo por ofensa les escogí este. Y voy a escoger unos bien chiquititos, unos que sean cuando te la ruse. Sí, este. Tú, ¿cuál vas a escoger, Julio? Yo tengo. Listo. Ok, yo voy a escoger esto. Yo solo entonces escogí el de Mickey Mouse y así. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es echar una cucharada de harina. No es cuando mamá se toque. Ahora lo que vamos a hacer es echar una cucharada de harina y cogemos un pedazo grande de masa que hicimos y la colocamos aquí. Y luego la amasamos con este rodillo que fue los dos únicos que conseguimos porque no tenemos los rodillos normales. Creo que es lo único que encontramos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, lo voy a hacer más juntito. Ahora le doy el pedacito grande a Nora. Un pedazo grande. Lo voy a colocar por aquí. Ya. Ya, no. Ya, no, ya, no. Ya, no, ya. Ay, es que se me pega esto. Estas cosas son un poquito complicadas con plástico. Porque cualquier tipo de cosa se puede voltear a veces. No, no sé si así. Es lo único que se puede amasar aquí ya. Entonces ahora. Después de amasar. Se me cayó un andruígono. Vamos a. Corazonar esto muy, pero muy fuerte. Para hacer que nos quede una galleta. Y luego la vamos a cocinar. Mami, guau. Mira. Mami, mira. Hermoso, mi amor. Ahora hay que ponerlo. Creo que así. Entonces lo sacamos. Se me quedó pegado. Pero sí quedó. Me lo hago yo. Con ayuda a mi mamá. Colocamos la bandeja con papel aluminio. Y mientras está. Ah, vamos. Ay, sí, 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 sí. Mami, con las manos no hay fuente. Ya. Ya, mamá. No, mamá. Vamos a hacer una jirafa. Una galleta de jirafa. No puedes escoger los mandes. Bueno. Yo voy a seguir haciendo con el mío. No, también lo puedo hacer los mandes míos. Claro, mi amor. No te puedo hacer eso y también los mandes míos. Voy a ver si estoy cae porque me pareció como que muy bonito. Pero va de este lado. Ahora le quitamos el espeso. Que es un poquito. Ay. Mami, yo quiero hacer la masa y también el molde de afuera. Bueno, como tú quieras, mi amor. Es tu receta de galletas. De los dos. De los dos. Yo voy a usar el papel para no manchar tanto la mesa. Porque se me va a pegar más bien en la mesa. Y se me va a complicarse acá. Quítate la receta muy bien. Y ahora, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Ay, se me pone muy complicado, mami. Se me pone muy complicado. Queda bien. Perfecto, así ya. Ay, pero es que lo tengo al revés. Mami, ¿cómo se los mismo respondes? ¿Eh? ¿Puedo usar los mismos mandes? Claro, mi amor. Es tu receta. Como yo hice mis dos Mickey Mouse. Yo por mí, antes lo hacía así. Antes lo hacía así. Lo quitaba. Y luego quitaba esto. Y lo quitaba esto para 10. Bien. Entonces, vean cómo están las galletas. Las galletas que son, por ejemplo, hay cerdos, vacas, jirafas y también Mickey Mouse. Y coloco una ola por ahí de esto. No sé por qué. Pero bueno. Entonces, ahora tocará colocarse en el horno. Y tengan cuidado de sacarlas. Mejor píbanle ayuda a sus mamis o a sus papis. Pues entonces, tocará que los metamos. Entonces, en estas manualidades, es muy divertido estar con su familia por el coronavirus. Pero entonces, tendrán que divertirse mucho y también podrán hacer estas manualidades. Tóquete la nariz. Subimos videos en todos los días diferentes. Por ejemplo, en el siguiente video vamos a hacer pan. ¿Qué vamos a preparar en el siguiente video, Julio? Pan. Pan, pan, ok, pan. Los ingredientes, me lo hago yo. Los ingredientes son muy fáciles. Casi todos los podrían tener en casa. Entre todas las personas que no tienen, no lo podrán hacer. Pero son ingredientes muy fáciles que pueden conseguir en cualquier tienda. Son muy fáciles. Siempre hay que lanzar las manos para salvarse el coronavirus. Y haz así para que la tengas en toda la orejita y todo. ¿Para qué le están echando leche condensada? Para que sepan más dulcecitas. Ay, para sustanar las chispitas. Hicimos unas sin decoración y otras con decoración. Sí. Las firmas que hicimos fueron con decoración. Y estas son las segundas que las estamos haciendo con decoración. Las otras no. ¿Las otras son sin decoración? Sí. Te tienes que lavar la mano porque ya te metiste el dedo a la boca. Bueno, ahora ya estamos listas los ingredientes. Vamos a probarlas. Pero cuando estén doraditas en el horno, sáquenlas. Mostremos cómo. Un poquito doraditas. Pero acuérdense que van a estar muy calientes. Primero, esperen a que se estén que no soplenlas para que no estén... No... Estén muy calientes. Un ventilador ya va a ayudar ya a enfriar lo caliente. Ajá. ¿Qué tal quedaron? Por mí están bien. Los vecinos son muy resistentes y inhonorables. Ahora les vamos a dar galletas a nuestros vecinos. Porque a ti hay que... Gracias, Carmen. Adiós. Habla, Julio. Gracias por menos. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal. Chao. Una nora. Una nora. Una nora. Una nora. Una nora. Una nora y una para mí. Son diez. Son diez. Ah, faltó uno. Ah, también hay dos moldes. Terminamos de decorar. Ahora, recuerden limpiar todo el desurden y ayudarles a sus papis a organizar. Recuerden seguirnos en nuestro canal y nos vemos, amiguitos. Bye, bye. Bye. I give you my heart. Bye. Bye. Gracias.